Muy buenos días a todos y todas. Un saludo a la Mesa de Honor que nos acompaña esta mañana. Y a cada uno de ustedes darles la bienvenida a esta reunión que nos va a tomar dos días completos para hablar de un tema sumamente importante como es la investigación ambiental. En la Mesa de Honor nos acompaña el doctor Pedro Gamboa Moquillaza él es jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado del Ministerio del Ambiente. Y con la autoridad universitaria, en representación de la autoridad universitaria de esta casa que nos aloja, está el doctor Hipólito Tume que es el director de investigación de la Universidad Nacional de Piura. y nos acompaña en representación del gobierno regional. El colomio Eduardo Aldirú está con nosotros esta mañana. Esta reunión es una reunión que ha sido organizada con representantes de importantes instituciones de la región Piura destacando las dos universidades de Piura el Instituto de Constanza, Agrores Norte el Instituto de Investigación de Francia, IRD y muchas otras instituciones que hicieron posible que lleguemos esta mañana a dar inicio a este tercer encuentro de investigadores ambientales que es un esfuerzo del Ministerio del Ambiente para promover la investigación ambiental y la generación de conocimiento ambiental para la toma de decisión. Brevemente, en esta parte de la ceremonia de inauguración del evento quisiera dar la palabra al doctor Hipólito Tume en representación del rector de la Universidad Nacional de Piura a que comparta con nosotros unas breves palabras de bienvenida. En representación del vice-rector académico de la Universidad Nacional de Piura le doy a ustedes la bienvenida e inicio de este tercer encuentro de investigadores ambientales. En estos tres días que vamos a tener de este evento se van a tocar temas de gran importancia relacionados a nuestro medio ambiente especialmente en el cambio climático que justamente ya lo estamos percibiendo lo estamos viviendo épocas o zonas donde se encuentran en sequía otras justamente con grandes precipitaciones fluviales lo justamente tenemos pérdida también de nuestros seres vivos también afectan a la agricultura y en otras palabras son problemas que están causando más aún también por las erupciones volcánicas que están ocurriendo en todo el mundo por eso nuestra capa de ozono que cada vez más se va adelgazando nos está permitiendo de que los rayos ultravioleta que vienen de nuestro sol, planeta sol entonces está trayendo como consecuencia todos estos cambios creo que se desarrollarán temas importantes y le doy la bienvenida a todos ustedes a todos ustedes y declaro por inaugurado este evento El coronel Albulú nos acompaña esta mañana en representación del presidente regional y debo decir que en estos años de existencia del ministerio del ambiente el gobierno regional ha sido un actor determinante en la promoción de la gestión de la calidad ambiental y de la gestión de los recursos naturales creo que para muchos de ustedes particularmente los piuranos es conocido que esta es una región con proyecciones de desarrollo importantes de importante aporte para el país consciente de sus recursos naturales y que tiene por adelante muchos retos para hacer efectiva esta gestión de sus recursos de manera sostenible con beneficio no solamente económico sino también social particularmente desde el ministerio hemos venido a un trabajo conjunto junto con la gerencia de recursos naturales todos estos años y debemos destacar la gran cantidad de profesionales que se concentran en esta gerencia para la gestión ambiental entonces para nosotros es un gusto esta mañana que un representante del gobierno regional nos dé estas palabras de bienvenida a este evento que vamos a compartir en los siguientes dos días adelante muy bien buenos días damas y caballeros doctor Hipólito Tume director de investigación de la Universidad Nacional ingeniero Pedro Gamboa Mujiaza jefe de Cernán señorita Sonia González directora de investigación de información ambiental del Minam en nombre del señor presidente licenciado Javier Aquins doy el cordial saludo a todos los participantes en este evento tan importante como es el tercer encuentro de investigaciones ambientales quisiera traer a la memoria de todos ustedes una expresión muy antigua en nuestro país en los albores de la república en la que nos señalaba firmes y felices por la unión ese firme y felices por la unión hoy día la empleamos con una palabra clave en todo proceso de desarrollo que es la articulación en este sentido nuestra región Piura conocedora de los múltiples recursos que dispone para su desarrollo no tantos naturales sino también sus recursos humanos que es lo más importante que disponemos en nuestra región en la cual tenemos ya siete universidades que son las gestoras del conocimiento y de la investigación institutos y una serie de profesionales que realmente nos orgullece y nos identifica y decirlo con mucho cariño me siento orgulloso de ser piurano en esa dirección la gerencia de recursos naturales como un órgano de línea del gobierno regional ha trabajado muy intensamente en nuestra región para formular su zona económica y ecológica porque ocurre que en nuestro país vivimos desarticulados cada estamento cada instancia desarrolla sus actividades y en ningún momento o no hay momentos muy oportunos o propicios para buscar para buscar ese engranaje que significa la articulación para un trabajo sostenible en el desarrollo de nuestro país sin embargo en la región piura si lo estamos realizando lo estamos ejecutando y tratamos de alguna manera de que buscar un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar ¿no? ese es el ordenamiento territorial al cual estamos apuntando en nuestra segunda fase de lo que es la zona ecológica económica este tercer encuentro de investigadores ambientales también cumple un rol muy importante un rol muy importante porque tenemos que buscar la ligazón entre la parte política la parte académica la parte empresarial y la parte científica normalmente ahora estamos utilizando el término ciencias en los diferentes estamentos va a decir la parte política ciencia política en la parte económica ciencias económicas en la parte empresarial ciencias empresariales y también tenemos la parte de las ciencias biológicas y todo lo que es ciencias pero por favor tenemos que llegar al momento de buscar donde podemos amalgamar donde podemos unir donde podemos buscar ese lado tan importante que es para que en la decisión política exista la variable científica exista la variable gestión de riesgos de desastres exista la variable gestión ambiental exista la variable seguridad ciudadana yo creo que cuando logremos cuando logremos ese aspecto muy importante vamos a llegar al punto el punto neurótico donde podemos decir vivimos en una región humana donde se ejecuta lo que es importante la seguridad humana no busquemos como bien lo dijo nuestro doctor Tume estamos en un barco que estamos siendo golpeados amenazados por una serie de fenómenos tanto provocados por la naturaleza y provocados por el hombre pero frente a ello el altísimo nos ha puesto en la tierra con una inteligencia para poder sortear todas estas amenazas y uno de ellos uno de estos instrumentos puestos en la tierra son los investigadores ambientales que nos van a permitir buscar los momentos oportunos para poder decirle al político al empresario privado cuáles cuáles son las las direcciones estratégicas que nos van a permitir a nosotros tomar decisiones para darle sostenibilidad a un proyecto y buscar lo más importante el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro poblador en esa dirección y con estas palabras como gobierno general y muestro nuestra predisposición para seguir apoyando todos aquellos temas que estén vinculados al medio ambiente que estén vinculados a tratar de alguna manera de ayudar y contribuir con los medios que tiene nuestro gobierno en general con los profesionales y con todos los recursos que puedan disponer para poder llevar a cabo no solamente este encuentro de investigadores y ambientales sino que todo lo que esté relacionado al mejoramiento de la calidad de vida en nuestra región y en nuestro país gracias yo quisiera invitarlos a ver sus programas que al momento de la inscripción les han sido entregados este es un evento que tiene una duración de dos días un tercer día de salida y visitas de campo y para quienes nos acompañan por primera vez comentarles esta es la tercera edición de los encuentros de investigación ambiental la primera se desarrolló en Iquitos en el 2012 en el 2013 se desarrolló en Arequipa y esta es su tercera versión en Piura en el norte de algún modo estos tres escenarios nos van a permitir tener una mejor visión de lo que es la realidad de la investigación ambiental a nivel nacional precisamente en tres espacios territoriales en tres espacios ecosistémicos ciertamente diferenciados destacamos que de las 144 investigaciones seleccionadas en estos tres años el componente territorial y ecosistémico es definitorio las investigaciones si han sido planteadas para resolver problemas y si atienden a necesidades de sus entornos regionales y esto es algo muy importante porque aparentemente habría muchos mitos respecto de la importancia y lo que actualmente está desarrollando la ciencia referido al tema ambiental a nivel nacional con estos hallazgos muchos más mucho más entusiasmados y seguros de que la ruta correcta es promover estos espacios como ya lo había mencionado el gobierno regional y la universidad nacional de Piura es que viene a representar al ministerio del ambiente con los mensajes que les hemos traído respecto de esta iniciativa el doctor Pedro Gamboa Moquillaza es un excelente colaborador para iniciativas no solamente en su institución sino para con otras instituciones muchos de los representantes de instituciones aquí presentes tienen interacción con el servicio nacional de áreas naturales protegidas y es un colaborador incansable respecto a la promoción de la ciencia y tecnologías ambientales es un referente también para la institución que ha tenido a bien representar a nuestro ministro dando esta mañana sus palabras de inauguración del evento doctor Pedro por favor muy buenos días señor doctor Hipólito Tume director de investigación de la universidad nacional de Piura señor coronel Eduardo Burlú gerente de recursos naturales del gobierno regional de Piura señorita Sonia González directora general de investigación e información ambiental del ministerio del ambiente señores participantes amigos todos en primer lugar quiero hacerles llegar el cordial y afectuoso saludo del ministro del ambiente el doctor Pulgar Vidal quien lamentablemente por razones del cargo no ha podido acompañarnos como hubiera sido su deseo pero está consciente de la importancia de este evento y de la participación que ustedes pueden generar a través de una promoción de investigación como el nombre ha establecido de este tercer encuentro ambiental es un acercamiento entre el sector de investigación ligado a las políticas públicas recuerden el ministerio del ambiente tiene muchas rectorías muy bien establecidas en el tema de áreas naturales protegidas por ejemplo en donde lo ejerce a través del organismo escrito que somos nosotros el servicio nacional de áreas naturales protegidas o en el de evaluación y fiscalización ambiental donde lo ejerce a través de la OEFA y así en ordenamiento territorial en algunos temas en particular esos roles están explícitos pero hay roles que también le corresponden al ministerio del ambiente que son implícitos y uno de ellos justamente es el tema de investigación ambiental en el tema de investigación ambiental y ministerio a pesar del corto plazo que tiene recordemos el ministerio se crea recién en el 2008 comienza a operar recién en el 2009 porque recién se asigna presupuesto en ese año y en este corto tiempo un poco menor a seis años avanzado ya en la construcción inclusive de una agenda de investigación ambiental agenda de investigación ambiental en donde se está promoviendo justamente estos encuentros ambientales yo participé en el segundo encuentro ambiental veo algunas caras conocidas y en donde por ejemplo una de las críticas que nos hicieron en ese evento fue porque no hay una promoción de la investigación en áreas naturales protegidas porque se cobra tanto yo tengo en la tarde una presentación en donde vamos justamente a anunciar una promoción de lo que es investigación en áreas naturales protegidas resultado justamente de ese segundo encuentro de investigadores ambientales esperemos que también este tercer encuentro genere justamente esas evaluaciones esas recomendaciones efectos de que podamos nosotros no solamente generar conocimiento sino que ese conocimiento sirva para la toma de decisiones la investigación no solamente es concluir con el la hipótesis que nosotros estamos planteando sino es recomendar y mejorar muchísimo en relación al tema de la toma de decisiones que no se nos vea el tema ambiental como una obstrucción por ejemplo a las inversiones esto hace poco tiempo ustedes han escuchado ¿no? el sector ambiente es un bache a la inversión pero ¿cuán falsa es esa frase? al contrario nosotros apoyamos el tema de las inversiones inversiones sostenibles necesitamos por eso generar mayor investigación mayor conocimiento para que las toma de decisiones políticas no solamente del sector ambiental sino otros sectores tenga el reflejo justamente de esa evaluación hace un momento comentaba por ejemplo con unos distinguidos investigadores el tema que nuestro país durante muchos años ha sido considerado el segundo país en el número de especies de aves en el mundo después de Colombia sin embargo en la última reunión realizada en México se anunció que ahora hemos pasado al tercer lugar primero Colombia segundo Brasil tercero Perú y eso es porque no hay especies de aves en nuestro país y la respuesta es negativa lo que no hay es un tema de investigación justamente en el tema de aves y eso es algo que si nos preocupa enormemente porque el gobierno está muy interesado en promover el tema de avistamiento de aves como un turismo especializado entonces si resulta que estamos retrocediendo en vez de ir avanzando esta política de generación de una oportunidad de turismo especializado se puede ir perdiendo entonces los invoco a ustedes a que puedan colaborar en este evento este evento lo que se busca es una participación activa de ustedes de una manera que nos digan a los que estamos en el sector público esto hay que mejorar esto creemos que debe hacerse y así como permitió que el segundo encuentro en Arequipa nosotros pudiéramos tomar algunas acciones inmediatas y creo que en la tarde las voy a anunciar podamos igualmente en el cuarto encuentro de investigadores ambientales señalar ha habido mejoras estas fueron producto de este evento que se realizó acá en la ciudad de Piura se me pidió que inaugurara el evento en representación del ministro consecuencia lo único que me queda de decir es que declaro inaugurado este evento en representación de él y espero que estos dos días de trabajo arduo más el día de la visita sea para ustedes satisfactoria como estamos seguros que será para nosotros muchísimas gracias bien esta sesión de inauguración ha concluido no quiero retirarme sin comentarles muchos de otros esfuerzos en los que las instituciones que ustedes representan y el ministerio del ambiente están desarrollando precisamente con una visión de desarrollo sostenible y es el anunciarles la realización del foro mundial de recursos que este año se va a realizar en Arequipa en octubre en el mes de octubre del 19 al 22 están todos cordialmente invitados este es un foro muy importante donde uno de los productos del encuentro de investigadores ambientales será alcanzado y de algún modo internacionalizado en un segmento específico de la ciencia y la política que tendrá lugar en este evento en este foro mundial de recursos 2014 quiero agradecer la presencia de representantes de valiosas instituciones que han tenido mucho que ver en la organización de este evento gracias por el apoyo gracias por las todas las jornadas que hemos compartido tanto presencial como virtualmente estos meses este evento se viene organizando desde el año pasado cierra un ciclo para la dirección de investigación e información del ministerio del ambiente que precisamente tiene como misión la gestión del conocimiento producido 144 investigaciones que a partir de la fecha tendrán tendrán como norte aportar al desarrollo sostenible pero de algún modo necesitan ser gestionadas el conocimiento sin gestión es de algún modo inútil si es que no pasa realmente a una toma de decisiones y a una toma de acción en este ánimo el ministerio del ambiente procurará dar la promoción efectiva a estas 144 investigaciones y que en este año han tenido un énfasis especial referido al cambio climático y créanme que no es únicamente porque este año somos sede de la conferencia de las partes número 20 que se desarrollará en diciembre en la ciudad de Lima sino es porque es una consecuencia de un trabajo precisamente en esta temática que tiene el ministerio desde su creación como mencionaba el gobierno regional el tema del cambio climático ya no pasa solamente por ser un complejo ambiental sino tiene matices políticos y económicos que debemos atender quiero mencionar también que en este momento están viéndonos a través de internet muchos colegas a los cuales les hacemos llegar nuestro saludo y les pedimos que nos acompañen estos dos días en las principales secuencias y segmentos del encuentro les pido no perder sus programas hemos colocado ahí también el desarrollo de sus programas y esperamos de verdad luego de esta primera sesión nos puedan acompañar también por la tarde a dos mesas sumamente importantes que hacen que este encuentro consolide el esfuerzo de ser este espacio articulador entre los tomadores de decisión no solamente del sector público sino también del sector empresarial hay dos mesas sumamente importantes respecto de eso y el día de mañana empezamos con la temática del cambio climático y simultáneamente con nuestros amigos comunicadores y periodistas con un diálogo de periodistas y tendremos ya durante la tarde la clausura quiero destacar la presencia de CONCITEC que también nos ha apoyado mucho en la organización de este foro procurando mecanismos incluso de sostenibilidad y financiamiento y en el caso de la universidad privada que nos va a albergar el día de mañana también muchísimas gracias por participar agradezco a los representantes de las instituciones en la mesa de honor y bueno hemos culminamos este segmento y vamos a continuar con el desarrollo del programa muchas gracias ya expresadas las bienvenidas y las palabras de presentación del evento el objetivo de este encuentro ya lo señaló Sonia busca justamente es el análisis la síntesis de lo que significa las tendencias y trayectorias de la investigación ambiental que están sucediendo en el país pero especialmente en esta zona en la grama corregión del norte y por esa es la razón la cual Minam tomó la iniciativa de realizar este tercer encuentro con sede en Piura pero además con un salto adicional a lo que sucedió o cómo se lograron los procesos en Arequipa del segundo encuentro la convergencia de la ciencia de la investigación ambiental con el sector productivo los actores de la generación de riqueza y sus capacidades y posibilidades de usar los conocimientos que se generan en la investigación del país y en qué medida aquellas experiencias exitosas que se logran logran escalar a convertirse en políticas públicas de desarrollo local regional y nacional y la sesión plenaria ya inicia precisamente con estos dos enfoques desde dos instituciones que representan las iniciativas que están en marcha y que se manifiestan en este encuentro por un lado la presentación de lo que significa el panorama de la investigación ambiental en el Perú cuál es la visión de conjunto de lo que está sucediendo en este momento en el país respecto a la investigación ambiental y por otro lado los pactos colectivos las normas los acuerdos que se convierten en leyes y políticas que gobiernan a la ciencia y la tecnología ambiental en el Perú y especialmente que tiene que estar acompañado de ello el financiamiento para poder hacerlo hacer operativa todas las iniciativas que se establezcan en este sentido para el tema de panorama de la investigación ambiental en el Perú en la magíster bióloga Sonia González en este momento actual directora de investigaciones de Minam se va a responsabilizar de esta presentación Sonia González es bióloga de formación en la Universidad Nacional Agraria estudios especializados en de posgrado y magíster en ecología aplicada en gestión de calidad ambiental y auditoría ambiental en edición especializada de revistas científicas una de las revistas más representativas de lo que son ecología de zonas áridas que es la revista de zonas áridas de la Universidad Nacional Agraria y que en este momento Sonia desempeña el cargo de la dirección general de investigación e información ambiental del Ministerio del Ambiente Por el lado de la de la presentación sobre políticas y financiamientos en ciencia y tecnología ambiental en el Perú que estará a cargo del doctor Javier Berastegui es un científico de larga trayectoria en las ciencias químicas su formación académica desde la Universidad de Ingeniería y en diferentes centros especializados de estudios ha desarrollado conocimientos y generado conocimientos en las ciencias químicas tanto como investigador como gestionador en diferentes instancias tanto nacionales como internacionales también docente en la Universidad Pontificio Universidad Católica del Perú en la Universidad Cayetano Heredia y también en la Universidad Nacional de Ingeniería todo este recorrido en una de las ciencias más fascinantes como es la química entonces le otorga grandes capacidades y competencias para abordar temas como el que le va a corresponder expresarnos actualmente es subdirector de ciencia y tecnología y talentos del CONCITEC muchas gracias Fidel disculpen que les canse con mi presencia en estos dos momentos quisiera empezar diciendo que esta responsabilidad en el Ministerio del Ambiente se sostiene del aporte de muchas personas que incluso están presentes en este evento quiero agradecer a mis maestros desde la universidad y luego en los cursos posteriores que me tocó llevar porque de algún modo han servido para asumir este reto de la dirección de investigación e información de una tan importante institución como es el Ministerio del Ambiente de la manera más seria y de algún modo promover en base a estas enseñanzas o procurar en todo caso llenar aquellas brechas que ellos desde sus espacios muchos espacios similares al de ustedes habían identificado durante sus trayectorias de algún modo esta presentación si bien trata de dar una visión institucional de la temática es solamente un vistazo un modo de ver un punto de llegada de estos ya seis años del Ministerio del Ambiente pero que lo tomamos también como un punto de partida para aquellas nuevas oportunidades y retos que tenemos por delante en un escenario sumamente auspicioso para la temática siento muy feliz de ver muchos investigadores jóvenes también estas nuevas generaciones que nos van marcando el ritmo ya mucho más acelerado que antes y a los cuales les debemos nuestro trabajo y los futuros emprendimientos que desde el Ministerio del Ambiente procuremos voy a pedir que me ayuden con la presentación le cambiamos el título en realidad no es el mismo título del programa de ustedes porque consideramos que ese título tiene que escribirse en un escenario posterior no contamos con esa información y aquí más bien hay unas consideraciones para tener una visión de los aportes que venimos trabajando desde el Ministerio del Ambiente y si esperamos en algún momento dar cuenta sobre el estado real de la investigación ambiental a nivel nacional adelante por favor lo que sí hemos identificado y voy a procurar en ánimo de mis amigos que dicen que estas exposiciones a veces les resultan aburridas y solamente pedirles que miremos las láminas con ese sentido de abstracción para que ustedes también proyecten en estas reflexiones condiciones para poder participar en los siguientes días solamente es un acercamiento y como les decía una pincelada de lo tan complejo y amplio que es este tema desde el Ministerio sin duda consideramos que es clave la información e investigación ambiental para la toma de decisiones a nivel político por dos aspectos principalmente primero porque para la toma de decisiones a nivel político necesitamos que la información sea de alta calidad y y además necesitamos tener indicadores que sean relevantes y confiables porque de otro modo las políticas las normas todo cuanto instrumento generemos no van a tener una sostenibilidad de algún modo el esfuerzo que están haciendo cada uno de ustedes con sus investigaciones con esa evidencia científica va a permitir que tomadores de decisión tengan respaldadas efectivamente sus decisiones y sean de lo más apropiadas el segundo elemento por el que consideramos clave esta temática es de algún modo la estrecha relación que tiene esto con el desarrollo sostenible del país porque precisamente con esta información nosotros damos pautas técnicas para la gestión del patrimonio natural un patrimonio que no solamente es de recursos naturales sino también de todas las complejas interacciones que todos nosotros los peruanos tenemos con nuestro entorno un patrimonio natural que implica grandes acervos desde la lingüística relacionada a la denominación de nuestras variedades de papas nativas por ejemplo hasta buenas prácticas y técnicas en el uso del agua y de la tierra por estas dos consideraciones ustedes están aquí con nosotros porque es un tema y son temas de mucha relevancia para la vida de cada uno de nosotros adelante por favor y es precisamente de estas dos convergencias de la necesidad de un desarrollo sostenible y la necesaria toma de decisiones nuestra vinculación con otro aspecto para lo cual también es clave contar con información y conocimiento y respaldado en la ciencia y es nuestra conexión con la ciudadanía cuando nosotros participamos de la vida ciudadana participamos con todo nuestro acervo personal y profesional no participamos como ciudadanos dejando de ser los ingenieros que nos formamos en las universidades no dejamos de ser los técnicos que salimos de los institutos no dejamos de ser aquel campesino que es un maestro en lo que hace a propósito de su experiencia práctica cuando participamos de la ciudadanía estamos precisamente cumpliendo con toda nuestra leyenda personal al servicio de otros y el ser ciudadano precisamente es un reto para quienes estamos en gestión pública porque la visión es una visión ampliada no es solamente de un aspecto técnico de la ingeniería o de ser agricultor o de ser tecnólogo médico es una visión mayor porque tiene que ver con decisiones mucho más decisiones fundamentales como son la salud y la economía familiar por ejemplo este contacto entonces de la temática que aquí nos concita y su relación con la ciudadanía son retos y hemos identificado que si nosotros los cubrimos procuraríamos hacer saber y como dice en la primera en la primera frase comprender por qué suceden estos eventos continuamente necesitamos saber y dar una explicación a fenómenos o eventos de la propia naturaleza para la sobrevivencia si llegaríamos a concretar este reto también podríamos hacer un mejor seguimiento y control de los servicios que prestan nuestras autoridades definitivamente estamos en una coyuntura electoral donde es importante tener información para tomar adecuadamente la decisión de qué candidato o candidata es la adecuada para para conducir los destinos de nuestras comunidades y también necesitamos este monitoreo sobre las temáticas ambientales sin duda y para eso necesitamos de información y conocimiento porque si no no tendría sentido hacer esta vigilancia ciudadana también nos permitiría brindar un panorama sobre como comentaba temas económicos y sociales en los últimos años la conflictividad ambiental ha estado incrementada precisamente por esa ausencia esa carencia de información de estos fenómenos de aspectos del entorno natural que confluyen generando de algún modo impactos solamente en mayor grado negativos perdón y que están teniendo como protagonistas a y procurando de algún modo escenarios de conflictividad y teniendo como protagonistas a pueblos hermanos por ejemplo que en este momento están con dificultades respecto a las disputas por agua pueblos hermanos enfrentados por disputas territoriales y ahí viene un elemento de información sumamente importante para evitar precisamente que estos aspectos sociales y de algún modo económicos vayan en creciente también nos nos permite aprender de las cosas positivas de las experiencias y buenas prácticas que ya otras personas u otras instituciones han tenido el valor de aprender de las buenas prácticas es algo sostenible no creo que todos tengamos que aprender de las sanciones y de las multas yo creo que que el aprendizaje que se debe promover en la temática ambiental es en base a lo propositivo no aprender de nuestros errores más que de aquellas buenas experiencias que otros han tenido respecto de gestionar mejor el agua de gestionar mejor sus sus zonas de pastizales de gestionar mejor sus bosques adelante por favor aquí solamente rápidamente una situación de la investigación ambiental ya hemos visto la importancia de estos temas clave y de algún modo la justificación para tratarlos adelante la ciencia y tecnología en nuestro país revela grandes debilidades sin duda vamos a tenemos y hemos contado con la presencia de la autoridad nacional en ciencia y tecnología y de algún modo estas estas frases lo que procuran es no dar a conocer una visión fatalista del tema pero si es muy importante que tengamos en consideración estas premisas sin duda existe poca y dispersa inversión económica en estas actividades esto sigue siendo un reto para el estado y esperamos remontar estas inversiones hasta la fecha sin duda tenemos escasa producción científica cada vez se hace más evidente esto porque los estándares para publicaciones también son mucho más exigentes y bueno otras consideraciones también del fomento a la investigación per se existe aún una desarticulación entre institutos de investigación la empresa y el estado es lo que aquí procuramos poner en tema el tema en discusión para ver qué salidas qué propuestas encontramos existe todavía una bajísima producción de patentes la generación de patentes como un producto del aporte de la ciencia y tecnologías ambientales es todavía incipiente y es algo que también desde el Ministerio del Ambiente estamos promoviendo y la falta de datos de indicadores relacionados al desarrollo de la ciencia y tecnología por eso es que el título se cambia y de algún modo una reflexión interna de lo que en este momento de la manera más seria y responsable podemos alcanzar a ustedes todavía hay un reto respecto a la identificación de variables y a esta a ese diagnóstico en cifras de lo que tenemos entre manos respecto a la investigación ambiental adelante por favor y en realidad la situación de esas debilidades no necesariamente tiene una explicación por la ausencia de recursos como vemos en esta lámina los recursos aparentemente estarían ahí tanto estos son fondos de canon por ejemplo y regalías mineras ya es conocido por ustedes estas cifras son exorbitantes pero entonces si debemos reflexionar sobre algo que dice la ley general del ambiente y es un poco como decía Pedro Gamboa la justificación de la autoridad ambiental liderando este tema porque la política nacional del ambiente está basada en una ley que hace muchísimos años mucho más de la existencia del ministerio del ambiente dice que corresponde al estado junto con las universidades públicas y privadas el fomento del desarrollo científico y tecnológico ambiental este es un mandato de la ley que ha sido de algún modo implementado en sus instrumentos y organizaciones para la gestión ambiental que sin duda es un mandato claro sobre cómo deberíamos compartir estos roles y por eso es que este encuentro de investigadores no puede dejar de estar vinculado al estado a las universidades y a ese ciudadano o ciudadana que quiera aportar en la gestión ambiental porque esta es una ley nacional adelante por favor entonces estoy con el tiempo la síntesis de la situación actual de algún modo aquí hay algunas cifras que así como la ciencia y tecnología en general también hacen ver que la ciencia y tecnologías ambientales tiene debilidades aquí destaco que no hemos logrado mecanismos efectivos de articulación pero tenemos una creciente demanda tanto del sector público como el privado adelante por favor algunas cifras esta presentación está disponible ya en la página web ustedes pueden acceder a ella y también de algún modo procurar aportar con nuevas cifras aquí hay muchas instituciones que tal vez tienen muchos datos más recientes pero de lo hallado aquí solamente destacar que a pesar de que se haya incrementado la cantidad de inversiones para impulsar institutos como el de la Amazonía peruana y el Cenami todavía hay carencia de recursos y aquí pues el rol de la universidad también aparentemente las cifras no son muy alentadoras respecto a la producción científica adelante todo este escenario si tenemos que compartirles avances no solamente basados en estos seis años cinco años diría yo de existencia del ministerio y este último año de la gestión de la dirección de investigación de información adelante y hemos dado hemos procurado una mejor toma de decisiones en política pública creemos que estamos en la senda correcta con algunos mecanismos este primero de la institucionalización de la temática es algo evidente ¿no? el 2012 se generaron estos llamados ejes estratégicos de la gestión ambiental que fueron consentidos por todo el gabinete de ministros el poder ejecutivo en pleno aprobándolos y aquí hay un papel fundamental que le confiere la dirección de investigación de información ambiental esa rectoría a propósito de la promoción de investigación ambiental adelante el mejor servicio al ciudadano como decía atiende a la parte pública institucionalizando un mecanismo pero también el servicio al ciudadano lo estamos considerando y aquí están ustedes este es un poco el ejercicio de este mandato respecto a la vinculación con los ciudadanos adelante y la investigación ambiental presente en la agenda nacional también es otro mecanismo ustedes van a recibir la agenda está virtualmente ya hace un año y medio pero no debe ser una agenda estática y está abierta a cualquier otra consideración y sugerencia que ustedes tengan y observaciones por cierto esta agenda está proyectada al 2021 pero tiene un área de priorización que les voy a mencionar al final de la presentación y de algún modo la investigación ambiental está presente con todos estos lineamientos en el que destaco precisamente lo que pretendemos aquí y es que se vinculen los investigadores con proyectos que le proporcionen sostenibilidad a la investigación que es lo que esperamos en este encuentro adelante y es así que en el marco de esta agenda nacional está la agenda de investigación que tiene como decía un horizonte al 2021 con una priorización al 2016 y tiene estas cuatro líneas estratégicas una línea principal sin duda es el sostenimiento financiero pero también este intercambio de mecanismos esta utilización de mecanismos de intercambio de conocimiento como es el presente encuentro adelante hemos logrado en este tiempo este último año posicionar esta agenda de investigación ambiental en diversos espacios nos acompañan aquí nuestros amigos del Cusco por ejemplo hemos tenido un acercamiento muy grande con la universidad San Antonio Abad promocionando la agenda el año pasado también en Arequipa con el segundo encuentro y procuramos que en cada uno de los espacios tengan una presencia institucional haciéndoles conocer a todos ustedes esa agenda de investigación ambiental adelante otro mecanismo es la red peruana de investigación ambiental esperamos en este encuentro superar los más de 800 miembros los invitamos es una forma de inscripción muy rápida y los invitamos precisamente a beneficiarse de esos mecanismos a través de la plataforma informática que administramos adelante los encuentros el próximo año precisamente estará la foto de todos ustedes en esto adelante la vinculación como comentaba con las universidades es fundamental porque es un rol compartido al servicio ciudadano con las universidades adelante existen otros mecanismos y aquí quiero hacer énfasis en la investigación sobre cambio climático nosotros en el marco de la alianza del pacífico digo nosotros como país tenemos una participación en el comité en la red internacional de investigación en cambio climático hemos participado en la antártida en la última expedición antártida y esperamos participar como instituciones en esta expedición también y nuestro aporte aquí es la agenda de investigación antártica nacional y también en otros espacios como el tema de lucha contra la desertificación y sequía tres espacios internacionales de interés nacional que se promueven a partir de acciones desde la dirección de investigación e información y muy pronto espero hacer este anuncio al final del evento la constitución de un comité de investigaciones en cambio climático un comité nacional adelante por favor y seguimos promoviendo la investigación ambiental yo quisiera invitarlos también a seguir las acciones del ministerio a través de nuestras páginas y diferentes plataformas informáticas estamos promoviendo mesas verdes jueves científico nuestros boletines nos acercamos a los gobiernos regionales a procurarles también capacitación y también estamos fomentando los comités temáticos como este caso que destacaba el de cambio climático adelante rápidamente yo estoy terminando las nuevas oportunidades y esto es algo que quisiera transmitir con mucho énfasis hacia ustedes que son los actores y los cómplices en estas acciones adelante hay un marco normativo que no voy a detallar solamente destaco que es uno de los mejores momentos para esta temática en el país estrategias como las propuestas por CONCITEC ratificaciones de protocolos o acuerdos internacionales vinculantes que ponen en la más alta prioridad la investigación nos permiten decir que es el mejor escenario en este momento para estas oportunidades y emprendimientos futuros adelante y bueno los retos están escritos ustedes los van a tener y si es que ya no los tienen entre manos están en la agenda adelante tenemos que atender brechas y precisamente en la agenda atiende estas brechas quiero agradecer aquí a un proyecto que ha hecho toda esta investigación resalto que en la evidencia que ellos encontraron sobre la brecha de algún modo responde a una estrategia estatal de tener estos espacios mixtos la investigación ambiental en el Perú para ser promovida no requiere solamente abocarse a redes puras de investigadores sino a redes mixtas y es lo que estamos procurando aquí hay un hallazgo importante es una evidencia para la toma de decisiones adelante y bueno los retos nacionales todavía tenemos que generar agendas regionales esperamos que la de Piura se termine de afinar el día de mañana también en un evento aquí que tenemos paralelo en el encuentro la apuesta por optimizar los recursos de Canon y el fondo de Canon y regalías también de FOCAN planes de trabajo con los sectores también no solamente atendemos a instituciones dentro del sector sino fuera del sector con planes de trabajo las agendas regionales como decía articular esfuerzos y es aquí la presencia de CONCITEC fundamental para complementar nuestros roles y promover la investigación adelante y finalmente bueno esto es un reto compartido incrementar la calidad y cantidad de investigaciones nosotros promovemos pero si ustedes no están decididos a desarrollarlas no tiene sentido consolidar un sistema de investigación ambiental que es un reto a futuro los mecanismos de financiamiento que creo que más a que no los conocemos a que no existan implementar también intercambio de conocimiento ambiental activo a partir de ahora es posible que estos encuentros y foros tengan en lo virtual un siguiente paso profundizar en la implementación de la agenda y también promover una ampliación de becas para el fortalecimiento de investigadores ambientales esto es algo que en lo que está abocado el ministerio del ambiente adelante bueno finalmente esperamos el dos mil dieciséis consolidar la agenda de investigación ustedes en el documento van a poder apreciar cuáles son las prioridades al dos mil dieciséis y líneas de acción para esto resalto aquí que el componente de conservación de recursos naturales que precisamente tiene a CERNAM como uno de sus referentes y autoridades nacionales está resaltado el componente de cambio climático también y un reto muy importante de la sostenibilidad que es precisamente en un escenario de economía denominada economía verde o un nuevo enfoque de la utilización de recursos tiene el componente de la ciencia y tecnología ambientales como protagonista entonces son tres elementos que destacaría de estas líneas al dos mil dieciséis adelante bueno y quisiera terminar esta presentación mencionando que este tercer elemento ya habíamos visto el interés político perdón en influir en la decisión política el interés de dar un mejor servicio ciudadano y cómo es que vamos a hacer efectivo el desarrollo sostenible es justamente la charla de esta tarde a la cual les invito y que hemos denominado de la ciencia tecnología e innovación ambientales a la política pública con el la atención a la creciente necesidad del encuentro precisamente de la producción científica con la toma de decisiones no solamente en el aspecto público sino también empresarial muchísimas gracias por su atención me cedió un poco en el tiempo pero creo que es importante que ustedes conozcan en qué estamos desde el Ministerio del Ambiente y cómo estamos apoyando esta temática de la investigación ambiental muchísimas gracias muy buenos días soy Javier Berastegui ¿se escucha? vengo a ver en representación de la presidente de Concitec quien fue invitada a dar una charla sobre las políticas que tenemos en Concitec y sobre todo los mecanismos de financiamiento que hay para ustedes como ustedes saben Concitec es un organismo que está concebido para promover el desarrollo de conocimiento científico tecnológico para el desarrollo del país este conocimiento parte del conocimiento básico se emplea ciencia dura y todo lo que tenga que ver con la promoción de esa actividad es nuestro que hacer entonces en el tema ambiental vamos a pasar rápidamente la primera parte lamento mucho las demoras que han habido me pidieron que hable en 30 minutos voy a tratar de hacerlo en algo menos pero lo que quiero presentarles son mecanismos financieros y algunas novedades en información que les interesa a ustedes como investigadores como generadores del conocimiento científico la siguiente bueno el rol rector eso lo podemos pasar porque sabemos que es Concitec ya la siguiente las estrategias de ciencia tecnología innovación ya están recogidas en un documento aprobado a nivel de decreto supremo que es el plan nacional de ciencia tecnología innovación un plan de largo plazo que va hasta el 2021 y ahí están indicadas cuáles son nuestros ejes estratégicos primero desarrollar innovaciones tecnológicas para diversificar la producción y la sostenibilidad y la competitividad no basta aumentar la productividad sino volverla sostenible impulsar la investigación científica y tecnológica orientada a generar conocimiento que es la base y sobre todo en ambiente necesitamos generar conocimiento base todo lo que es la geología todo lo que es biodiversidad todo lo que es ciencia de la tierra y luego usar esa información ese conocimiento para solucionar problemas para eso hemos señalado algunas áreas prioritaria y eso lo dice el plan luego los recursos humanos por supuesto formarlos al más alto nivel tanto a nivel de posgrado como a nivel de técnicos los institutos superiores tecnológicos luego luego tenemos la institucionalidad de la ciencia tecnología y innovación hay mucho por hacer estamos tratando de poner algunos mecanismos que nos ayuden a articular con todos ustedes las regiones por ejemplo ha señalado muy bien Sonia sobre la existencia de más de 2.500 millones de soles desde el 2004 hasta la fecha que han sido destinados por el cano y las regalías en todo el país para la universidad pública pero solo el 3% ha sido utilizado en investigación señores hay muchísimo que hacer en las regiones luego tenemos la promoción de la inclusión y valorización social para la reducción de la pobreza y el desarrollo social ahí también tenemos un programa específico sobre eso la siguiente es el esquema general bueno esto está todavía en discusión no ha sido aprobado forma parte de una política llamada crear para crecer ahí se pone a la empresa en el centro hay algunos sectores que han propuesto cambios en este esquema pero básicamente la articulación de todos los actores del sistema nacional de innovación que consisten en la universidad la academia los investigadores por un lado el estado con todas sus agencias como el Minam y otras dependencias de Minam en el campo ambiental y tenemos también la empresa la siguiente estos son los sectores que el plan de largo plazo que es el órgano señala como prioritario hemos señalado como sectores productivos prioritarios los que están allí todos son casi evidentes que hay que invertir en desarrollar conocimientos y tecnologías la siguiente sectores sociales se han priorizado la salud la educación el ambiente la vivienda y saneamiento por el momento eso es lo que dice nuestro plan porque hay muchos otros sectores que no nos estamos atacando de manera prioritaria pero son importantes por ejemplo ciencias históricos sociales antropología arqueología etcétera pero poco a poco vamos a ir entrando también en esos terrenos porque es ciencia que aporta al país la siguiente de todos estos sectores prioritarios hay áreas del conocimiento que necesitan ser reforzadas y que cubren de manera transversal a estos sectores o sea aportan conocimiento para el desarrollo de tecnologías que sirvan a esos sectores de manera transversal